En la lucha final ¡Fuerzas andino-comunistas! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Que se rinda tu madre! ¿Te acordaste de aquel muchacho? Ser joven y valiente en tiempos de guerra, no cualquiera. José Leonel Rugama Rugama luchó hasta su último aliento por heredarnos una patria libre, donde ahora reina la paz, motivo por el cual el movimiento cultural que lleva su nombre honra su acto heroico con un derroche de cultura. Dejó de ser seminarista para seguir por las filas del Frente Sandinista y a través de esto es lo que nosotros seguimos rescatando, la cultura. Los habitantes se desbordaron para ver el acto conmemorativo de los 47 años del paso a la inmortalidad del gran héroe, que estuvo acompañado con una semblanza de su historia, donde los jóvenes nos compartieron qué significa Leonel para ellos. Son hombres que lamentablemente no están con nosotros, pero tenemos que seguir ese legado histórico revolucionario, porque jóvenes así son los que necesita Nicaragua para seguir adelante en paz y prosperidad. Sobre todo un hombre que lucha toda su vida es verdaderamente un revolucionario. Hoy en día cabe recalcar que tenemos que luchar por lo que tenemos, porque en aquel entonces él sacrificó todo para que nosotros gocemos lo que tenemos. Y sobre todo me da un gran ejemplo, que nosotros tenemos que luchar porque nuestra Nicaragua sí es lo que hoy en día tenemos, cultura, tradición. Su rebeldía a causa de un país destruido, su coraje, valentía y deseos de lucha por un nuevo amanecer se ven reflejados en sus poemas, esos que abren el corazón de un gran hombre y nos dan a conocer la despiadada estación de la guerra. Los héroes no murieron en vano, sino su muerte despertó el fudor de un pueblo que alzó sus voces diciendo, basta ya de tristeza, basta ya de llanto, paz y libertad, hasta la victoria siempre. Del río bajan montones de guerrilleros, dicen que lo mataron, el Che, nosotros somos el camino y tú el caminante. Leonel, esa llama que ardía por defender lo justo, vive en la juventud, que ahora no pelea por la paz, pero sí por preservar sus raíces y promover su identidad. ¡Ríndanse, ríndanse! ¡Que te seguía tu padre! Ya contaste aquel muchacho, el que perdía dos días, se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla, murió como todo un hombre, allá por el cementerio, cometió el atroz delito, de agarrar la vida en serio. ¡Que viva José Leonel, Ruema, Ruema! ¡Que viva! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse o Rutia! ¡Ríndanse! ¡Lo que se vive! ¡Que se rinda tu madre! ¡Que se rinda tu madre!